Hola, hermano, Dios les bendiga. Buenos días. Qué gusto que estamos juntos. Ya mero comenzamos el culto, pero usted ya lo sabe. Este es un previo. Estamos esperando que los demás se conecten para comenzar todos juntos. Y mientras tanto, permítame compartirles el último método de evangelización que en nuestro libro, Misión Jesucristo, se nos enseña. Se llama Mi Testimonio Personal. Igual que en todos los demás casos, hay un folleto, pero en este caso el folleto está vacío. El folleto debe ser llenado. Debemos ponerle las cosas que cada uno de nosotros podemos compartir porque se trata del método más poderoso, más efectivo y más sencillo de decir de los que hemos aprendido. Porque en este caso es compartir nuestra experiencia. Como cuando tú vas a un viaje, no sé, a Disneylandia o vas a Six Flags o a Divertido, que ya no existe, pero tienes mucho problema para compartir lo que pasó. No. Fuimos en camión, fuimos en pesero, fuimos en camioneta, me subí a la Rue de la Fortuna, me caí de los caballitos, qué sé yo. Compartir lo que te pasó no es problemático. Bueno, compartir el Evangelio de Jesucristo a través de mi testimonio personal no tendría por qué ser problemático. En el folleto, insisto, está lleno de vacíos. Solamente vienen algunas declaraciones y el otro lo demás vacío porque es lo que yo debo escribir. Primeramente, dice, mi vida antes de conocer a Cristo era, y tú compartes, era religiosa o era triste o era normal, pero yo sentí un vacío, qué sé yo, lo que quieras compartir. Yo lloraba, tenía problemas matrimoniales, tenía problemas en la escuela, lo que quieras compartir según tu vida antes de conocer a Cristo. Luego, conocí a Cristo a través de la siguiente experiencia. Fui a una iglesia, me topé un folleto evangelístico, me mandaron un devocional de un tal El Paz o de un tal Elí. Yo creo que se cuenta cómo sucedió eso, tu contacto con el Evangelio. En tercer lugar, ahora mi vida es distinta y se caracteriza por, después de haber compartido cómo conociste a Cristo, cómo fue la experiencia o qué decidiste, qué oraste, qué sentiste en tu corazón. Después de eso, comparte cómo es ahora tu vida. Bueno, el Señor me está transformando, ahora soy mejor persona, he vencido este mal hábito o este vicio, mi matrimonio se está restaurando, qué sé yo. Puedes compartir milagros tremendos de cambios absolutamente radicales o cambios paulatinos, como haya sido tu experiencia. Entonces, llevamos tres cosas. Mi vida antes de conocer a Cristo era, conocí a Cristo a través de la siguiente experiencia y luego ahora mi vida distinta se caracteriza por, y cuentas cómo es ahora tu vida. Y como parte de esa nueva experiencia, hay otra, hay otra declaración que hay que hacer. Soy parte de una comunidad de fe llamada. Y es bueno que digas, soy parte de una comunidad de fe llamada. Ahora voy a un grupo celular o tomo una clase y comparte algo de tu iglesia, de lo que estás viviendo ahora. Y la última pregunta, perdón, la última declaración, la última cosa que debes escribir en el folleto o decirlo sencillamente guiándote por este folleto es esta. Ahí comparto la vida cristiana y tengo las siguientes experiencias. Si puedes compartir que estudias la Biblia, que estás creciendo, que fuiste bautizado, o que vas a ser bautizado, tal vez. Es decir, lo que está pasando en tu vida ahora en el sentido de tu comunidad de fe. De hecho, quiero pedirles un favor. La primera cosa que hay que decir en mi vida antes de conocer a Cristo. Eso sería bueno. No gozarnos tanto en todo lo malo que había en mi vida. Hay quienes toman horas y horas en contar sus tragedias y sus llantos y no sé qué parecería que están gozando más de eso. Creo que eso debe ser no tan extenso, pero cómo es tu vida ahora y las cosas buenas que Dios te ha dado. Eso, tal vez eso debería ser más extenso porque es más impactante para las personas incómodas. Ahora, dilo tan rápido como el tiempo que tengas para compartir con esa persona. Si vas en el metro, si vas en un pecero, tal vez debes decirlo muy rápido. Si tienes todo el tiempo del mundo porque es tu pariente, porque es tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu papá, tu mamá, y tienes manera de esplayarte, pues hazlo, está bien. Pero esto es compartir el evangelio con mi testimonio personal. Ahora, ¿saben una cosa maravillosa que ha hecho la pandemia? Entre muchas otras cosas buenas que nos ha dejado la pandemia o que nos está dejando. ¿Saben cuál es otra cosa de esas? Que nos ha puesto a todos los creyentes de una iglesia a cumplir con nuestra responsabilidad de anunciar el evangelio de Jesucristo. Cuando no estamos en pandemia, los pastores somos invitados y yo aún, aún durante la pandemia lo he hecho, que he ido a hospitales o he ido a la casa de alguien o he atendido a alguien a través de la internet porque alguien, un amigo, un primo, un pariente que necesita conocer el evangelio y me pone a mí a compartir el evangelio. Y está bien, está bien. Pero les voy a decir una cosa. No es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es capacitarte a ti para que tú lo hagas. Y cuando yo lo hago, cuando comparto el evangelio, en realidad no lo hago como pastor. Lo hago como oveja. Lo hago como miembro de iglesia. Pero, ¿a cuántos podría yo evangelizar? Soy uno solo. ¿A cuántos podría evangelizar? Pero si somos muchos, toda la iglesia, ¿a cuántos podemos evangelizar? Pues a uno cada quien. Y esos son miles. En Horeb constituyen miles. Por eso les propongo, compartamos el evangelio con el método del testimonio personal. Vamos al culto. Ya es hora. Adelante. Hola hermanos, bienvenidos un domingo más para estar en familia escuchando más de la palabra de Dios y aprendiendo más de su amor. Den gracias al Señor y proclamen su grandeza. Que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Canten a Él, sí, cántenle alabanzas. Cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Regocíjense por su santo nombre. Alégrense ustedes los que adoran al Señor. Oremos. Dios, gracias por este día. Gracias por que nos permites escuchar tu palabra. Háblanos a nuestros corazones y guíanos en sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eres santo, Eres santo, poderoso, poderoso, eres digno, eres digno, de adoración, de adoración. Yo te sigo, yo te sigo, yo te oigo, yo te oigo, para siempre, para siempre, te adoraré, te adoraré. Eres mi Señor, relleno, padre de amor, nuestros sueños, eres el amor, es el rayo sol, eres el rey, lo que me salvó, y el vivo está, el resucitó, siempre regalarán, el bosque reexitó, es el alma, yo te oigo, la gloria, Santa Dios, y mi Mesías, desde mi confieso, discípulo de paz, viviré sólo por él. Eres santo, eres santo, eres santo, poderoso, poderoso, eres digno, eres digno, de adoración, de adoración, yo te sigo, yo te sigo, yo te sigo, yo te oigo, yo te oigo, para siempre, para siempre, te adoraré, te adoraré. Eres mi Señor, regalamos, padre de amor, poderoso, Dios, yo te oigo, es el que yo soy, eres el poder, lo que me salvó, y el vivo está, el resucitó, siempre regalarán, el bosque reexitó, es el alma, yo te oigo, el principio, y mi, salvo el reino, yo te oigo, 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 viviré solo por él, y el Señor, rey de leyes, es el padre, de amor, poderoso, y Dios, yo le amo, es el gran yo soy, el reino, un reino, el reino, reo, que me salvó, y el vivo está, el resucitó, siempre regalarán, el que me exigió, es el alma, yo me gané, y el aborre, salvador y mesías, de mí, lo que sos, príncipe de paz, viviré solo por él, Príncipe de paz, viviré solo por Él Príncipe de paz, viviré solo por Él Somos muy bendecidos, amados hermanos, porque podemos ser iglesia. Está el Señor con nosotros. Y así, en medio de esta transmisión, Él nos está uniendo. Gracias a nuestro Padre. Ahora vamos a orar, a pedir a Él, a llevar nuestras necesidades delante de Él. Dice 1 Pedro 5.7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así, descansemos en nuestro Padre. Así es. Oremos, hermanos. Y oremos especialmente por nuestros enfermos, pero también por las decisiones que debemos tomar, porque se dice que se acercan tiempos en los que se declara Semáforo Verde, el Gran Fórum vuelve a funcionar, otros lugares también públicos donde la gente puede reunirse. Entonces nosotros muy probablemente deberíamos reunirnos o podríamos reunirnos ya, lo cual será una bendición, pero tendremos que hacerlo gradualmente. Estemos en oración para que el Señor nos guíe a los que somos líderes en orar, que nos guíe para hacer las cosas adecuadamente, de acuerdo, y que todos estemos bien. Oremos. Señor Santo, bendito seas, gracias por ser tu pueblo, Señor, por escuchar nuestros ruegos y nuestras alabanzas, porque tú mereces, Señor, honra, gloria, alabanza, porque eres el Todopoderoso, el Bueno, el Lleno de Gracia y Misericordia, el Fiel, el Leal, Señor, el Misericordioso, y nosotros somos bendecidos de tenerte en nuestra vida. Pero aquí estamos delante de ti, Señor, para seguir pidiendo por nuestros enfermos, por los que están hospitalizados ahora mismo, por los que están vacunándose, Señor, por los que están ya yendo a sus trabajos, en oficinas donde hay otras personas, los jovencitos, los niños que van a la escuela, los maestros y médicos que siempre han estado en contacto con toda la gente. Señor, bendícenos y cuídanos y danos como iglesia, Señor, tu dirección. Y también úsanos, Señor, para compartir tu evangelio. Hemos aprendido métodos de evangelización. Úsanos, Señor, para que podamos nosotros, cada uno, cada creyente, Señor, ser un evangelista, ser un testigo de tu amor, de tu misericordia y podamos hablarle a nuestros familiares, a los que están enfermos, a los que están, incluso algunos en agonía, que podamos anunciarles tu evangelio. Te ponemos en tus manos nuestras vidas y te pedimos que nos cuides y nos protejas siempre y que en este culto recibas honra, gloria, alabanza y que nos des tu palabra. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, Pastor, por esta oración y descansemos así, hermanos de nuestro Señor. Y ahora vamos a seguirle alabando. Vamos a cantar un canto navideño. Fíjense nada más. A ver, Paz, ¿cómo está eso? Pues es que Jesús nació entre nosotros y eso lo celebramos todos los días. De hecho, lo decimos siempre por ahí en diciembre que no sabemos la fecha exacta, pero sí sabemos que no fue el 25 de diciembre cuando él nació. Eso es un hecho. Entonces nació y le cantamos porque está con nosotros, porque es Dios con nosotros. Y por eso hoy tenemos un canto que hace alusión a eso, a su encarnación, que justamente durante la campaña hemos hablado de eso, de su encarnación, su presencia entre nosotros. Cantemos con mucho gozo. Y no es solamente un canto navideño. Yo digo, a mí me gusta mucho. Este canto nos habla de toda la historia de nuestro Señor Jesucristo. Así que bien queda perfecto ahorita en medio de nuestra campaña Misión Jesucristo. Recordar la historia de nuestro Señor Jesús y el propósito al que vino para darnos vida, para salvarnos. Alabémosle. Cantemos al Señor Jesús. Amén. Cantemos. Amén. Amén. Llegó de noche y sin tanto aspaviento. Tan sólo unos pastores de Belén vinieron a estar en su nacimiento. Qué privilegio estar junto a Él El Rey del Cielo al mundo visitaba Y sin embargo Él vino en humildad Sin gloria y sin poder se presentaba Trayéndonos la vida en Navidad Jesús, Jesús Tú eres ese niño de Belén Jesús, Jesús Ven a residir a nuestro ser Y danos tu luz Siguió el camino de todos los hombres Creció y sencillo, carpintero fue Dejó su oficio y se acercó a los pobres Desanunció su incomparable fe Cayó a los mares y sanó enfermos Limpió leprosos ciegos y sope Anduvo hombro a hombro con su pueblo Se convirtió en razón para creer Jesús, Jesús Hoy te recordamos con amor Jesús, Jesús Hazte el dueño de mi corazón Y vive en él Y cuando por fin le llegó el momento En una cruz el vino a padecer Llevó mis culpas y mi sufrimiento Mirad colgado al niño de Belén Y sin embargo él enfrentó a la muerte La tumba fría su cuerpo encerró La oscuridad no pudo contenerle El niño de Belén resucitó Jesús, Jesús Tú eres salvador y nuestro rey Jesús, Jesús Eres la razón de nuestra fe Y nuestra luz Y prometió que un día regresaría A establecer su reino celestial Que un día todo ojo le vería Pondría ante sus pies la humanidad Será el inicio de una nueva vida La invitación a todos los que creen Mi corazón anhela su venida Cual rey un día el niño de Belén Jesús, Jesús Tú eres ese niño de Belén Jesús, Jesús Ven a recibir a nuestro ser Jesús, Jesús Tú eres salvador y nuestro rey Jesús, Jesús Eres la razón de nuestra fe Y nuestra luz Jesús, Jesús Jesús, Jesús Hoy te recordamos con amor Jesús, Jesús Hasta el dueño de mi corazón Vive en él Este es un anuncio especial Seguimos adelante con la misión Jesucristo Y no me refiero solamente a la campaña Sino a lo que significa misión Jesucristo Significa amar lo que Jesús ama Y estar dispuestos a dar la vida Por lo que él dio su vida Y él dio la vida por la salvación De todos los seres humanos Por eso dijo Que mientras vamos en la vida Hagamos discípulos a todas las naciones Es nuestro empeño como iglesia Anunciar el evangelio a toda criatura Y por eso es que Estamos también empeñados y comprometidos A una mayordomía financiera sana Por eso le damos al Señor Lo que él nos dice en su palabra Diezmos, ofrendas, primicias, limonas Y quiero compartir con ustedes Un video Que nos ayuda a entender El resultado de nuestra entrega El resultado de nuestra fidelidad Al Señor En la mayordomía financiera Adelante con este video Hermanos De la Iglesia Bautista Oreb De la Ciudad de México La Iglesia Bautista Oreb De Tehuacán Les saludamos con cariño A cada uno de ustedes A nuestro pastor El pastor Gilberto Gutiérrez Lucero A nuestra hermana Yanny Hermanos Dios les bendiga Estamos aquí Desde las instalaciones De la Iglesia Bautista Oreb De Tehuacán Miren hermanos Damos gracias a Dios Primeramente También a ustedes Porque nos han ayudado En este esfuerzo Es un esfuerzo conjunto Miren Terminamos el techo Ya está hecho el techo De cemento Gracias a Dios Y pensábamos que hasta ahí Llegaríamos Y así es que nos falta El revoque Como ustedes llaman Repellado Ven las mangueras Que están ahí Es para la luz Y dijimos hasta ahí Y ahí nos quedamos Pero saben una cosa Un hermano Un hermano Un hermano nos donó Todo el material Para la electricidad Y el material Para el repellado Pero saben que hermanos Hasta ahí habíamos llegado Económicamente Ya no podíamos más Pero sé que nuestro Dios Nos va a ayudar Oren por nosotros Hermanos Nosotros estamos Haciendo nuestro esfuerzo Por seguir adelante En este proyecto Para nuestro Dios Y aquí estamos parte De la Iglesia Oreb De Tehuacán Porque tenemos Un culto presencial Pero solo pudieron Asistir algunos Y les pedimos Que oren por nosotros La Iglesia Bautista Oreb Es responsable Del sostenimiento Del pastor misionero Oscar Blanco Y su familia Y contribuye En la edificación Del templo Y la edificación Espiritual De la comunidad Cada vez que diezmamos Y ofrendamos Estamos participando En el sostenimiento De esta Y otras iglesias De nuestra red Seamos fieles En la mayordomía financiera Damos gracias a Dios Aquí están los hermanos Y primeramente Le damos gracias a Dios Y todos les decimos A ustedes también Gracias Gracias hermanos Que Dios les bendiga ¿Qué les parece? Como dice En el video Como se dice No es el único caso Pero es uno de los casos En los que ustedes Y yo participamos Desde donde estamos Desde nuestra casa Desde nuestra comunidad De fe Acá central En México Desde aquí Procuramos bendecir A personas En todas partes del mundo Sosteniendo misioneros Y sus familias Sosteniendo la obra Construyendo templos Comprando terrenos Para edificar Lugares En donde la gente Pueda juntarse Para vivir El evangelio De Jesucristo Para vivir La experiencia De ser iglesia Así es que hermanos míos Sigamos siendo fieles Y gocémonos De esta experiencia De servir Al Señor Sirviendo a otros Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Digno es ser Cordero santo Santo, santo es ser Levantamos nuestra alabanza Al que en el trono está Digno es ser Cordero santo Cordero santo Santo, santo es ser Levantamos nuestra alabanza Al que en el trono está Santo, santo, santo Dios todopoderoso Quien fue, quien es Y quien vendrá La creación Alcanta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre Y siempre Y siempre Digno es ser Cordero santo Cordero santo Santo, santo es ser Cordero santo Levantamos nuestra alabanza Al que en el trono está Al que en el trono está Santo, santo, santo Dios todopoderoso Dios todopoderoso Quien fue, quien es Y quien vendrá La creación Alcanta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre Por siempre Y siempre Santo, santo, santo Por siempre Santo, santo Dios todopoderoso Quien fue, quien es Y quien vendrá La creación Alcanta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre, por siempre Que tú es el poder Santo, santo Santo, santo, santo Cristo lo poderoso Fue quien es y quien vendrá La creación, la carna Y damos gloria Tú eres digno Por siempre y siempre Santo, santo, santo Dios lo poderoso Fue quien es y quien vendrá Fue quien es y quien vendrá La creación, la carna Y damos gloria Tú eres digno Por siempre, por siempre Tú eres digno Por siempre, por siempre Tú eres digno Tú eres digno Y nacer Señor Yo Yo Y Yo Para dar nuestro diezmo Así es cierto, ¿en qué banco se puede hacer? En Scotiabank y DBVA En eso no tenemos En DBVA Ok, a ver Diezmo de la familia Carrasco de Shams Listo En Horeb, los consejeros también diezmamos En Horeb, continuamos trabajando para ser discípulos Y llevar el mensaje del Evangelio a quienes son parte de nuestra congregación Así como aquellos que quieren escucharnos durante este tiempo de contingencia La provisión que el Señor da a su iglesia por medio de nosotros Nos permite seguir proclamando el Evangelio Enseñando la palabra Sirviendo al prójimo Y conviviendo en amor a distancia Todo esto con el único fin de adorar a Dios sobre todas las cosas Hasta mostrar el carácter de Cristo Mantengámonos fieles a nuestra mayordomía Y disfrutemos de las bendiciones y el cuidado de Dios Teniendo la convicción de que en todo Somos más que vencedores Por medio de Aquel que nos amó Gracias a Dios hermanos por este culto Por estas canciones No sé si ustedes lo notaron Pero por ahí ya se van colando las canciones navideñas ¿Tú lo notaste? Sí, es que dijimos en diciembre Hace unos meses Ya casi unos nueve o diez meses Dijimos que por ahí de agosto o septiembre Íbamos a poner canciones navideñas Porque siempre celebramos la navidad los cristianos Y lo estamos cumpliendo Es una canción tuya por cierto Es mía efectivamente Y se llama Jesús Y estamos en la campaña Misión Jesucristo Entonces nos pareció que quedaba muy apropiada esta historia Que es navideña Pero cuenta toda la historia de Jesús No solo su nacimiento Sino su muerte Su resurrección Y su segunda venida Ya sé qué No pasé el examen Pero bueno Gracias a Dios Porque podemos realizar este culto Podemos estar aquí Todos unidos Alabando al Señor Amén Gloria a Dios hermanos Les invitamos a que le den like A este culto A esta publicación Que compartan Para que más personas escuchen el mensaje Y sobre todo Que nos digan Nos compartan su Hashtag Solo Cristo ¿Tienes un hashtag para esta semana? De algo que habíamos aprendido en la semana En el sermón del domingo pasado Que predicó alguien que amas mucho Hashtag Es que lo tengo que formular Pero tú dilo primero Mi hashtag sería algo así como Hashtag Solo Cristo nos da descanso Ya tengo el mío A ver, échalo Hashtag Solo Cristo es el piloto de mi vida Que uvas Por tanto puedo vivir tranquila Qué hermoso hashtag Fíjate que sí sirve pensar hermanos Fíjense Las cosas hermosas Que uno saque Cuando piensa las cosas Pues sí Gracias a Dios Porque estamos en este culto Mis hermanos Adoremos al Señor Con todo nuestro corazón Ahora es momento De escuchar su palabra No sin antes decir nuestra declaración de fe Tomemos nuestra Biblia Y digamos juntos La palabra de Dios contenida en este libro Es la verdad que acepto creer Es la enseñanza que me comprometo a seguir Y es la esperanza que me... Te voy a confesar Nadie piensa recibirla Nadie necesitará que la haga parte de mi vida Y por ningún motivo dejar de proclamarla Estoy aquí para leerla Oírla Y vivirla diariamente Amén Oremos Gracias Señor Te damos tantas gracias Por tu palabra Que es viva y eficaz Y en este momento Te rogamos Señor Que tomes el control De todo lo que pasa aquí Señor Que nos ayudes a escuchar tu palabra Obedecerla Que transforme nuestros corazones Señor Bendice al predicador Y bendice a cada persona Escuchando este culto En el nombre de Jesús Amén 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 Gloria a Dios Mis queridos hermanos Que hermoso estar juntos como iglesia Ahora vamos a el mensaje La predicación Pero antes tenemos un sketch Y ya saben ustedes Lo que conlleva estos sketches Decíamos la semana pasada En el ceremonio Si no les gusta Está bien Si les gusta Mucho mejor Pero Entendamos el propósito Predicar el mensaje del evangelio En el lenguaje de la cultura En la que estamos Porque queremos hablarle Específicamente Especialmente A los que no creen A los que están perdidos Sin el mensaje del evangelio Que a eso nos llamó Jesucristo Y eso hacían Los predicadores De la Biblia Agarraban elementos De la cultura Para predicar el evangelio Hagamos eso Y pongamos atención Y escuchemos la palabra de Dios Vamos a verlo Bienvenidos a su programa La oreja de Malco Donde oímos las historias De los personajes Más famosos de la historia Y nos enteramos De sus más oscuros secretos La oreja de Malco Es la oreja Que todo lo oye Esta noche Como entrevistador El simpático E irreverente Adal Rumores Buenos días México Buenas noches Arabia De las alfombras Antes que otra cosa Señores Les tengo una pregunta ¿Quieren monólogue? Sí ¿Quieren monólogue? Sí Pues no Hoy no tendremos monólogo Esa es la mala noticia Señores Pero Les tengo una buena noticia Y es que hoy Tenemos una invitada Muy especial Ella viene del oriente Tiene unos ojazos Y es que Esta invitada Es valiente Y es enérgica Y es una princesa Llamada Jasmine Así que Un aplauso Para Jasmine Hola Adal Es un gusto Estar en este programa Hola Jasmine ¿Cómo estás? Muy emocionada He visto que Todos los que vienen A este programa Salen cambiados Talén Y yo quiero eso A ver a ver Jasmine O sea que ¿Tú piensas que Nada más por venir Al programa Tu vida va a cambiar? Sí Exactamente O sea que ¿Verdad que Venir con Adal Rumores Es suficiente Para que la vida De la gente cambie? Pues no es cierto ¿Cómo que no es cierto? No mi princesa Ni yo puedo cambiar A nadie Ni este programa Puede cambiar A nadie Entonces ¿Por qué Todos los que vienen Como que salen cambiados? Ah pues Eso lo vamos a descubrir En unos minutos Pero primero Cuéntame ¿Cómo has estado? ¿Por qué Que te hace falta Un cambio? Pues mira Adal Tú sabes que Yo soy una princesa La hija del sultán Ah sí Eres una mujer Súper importante Un poquito Y pues crecí Teniéndolo todo Tenía lujo Riquezas No me hacía falta nada Claro Hasta tienes Un tigre de mascota A ver cuéntanos Como por qué Tenías un tigre Bueno Pues de niña Me gustaban mucho Los gatos Mi papá me regaló Un cachorro de tigre Que después Pum Teseo mucho No quiero ni imaginar Lo que es recoger Sus desechos Ay pero esa parte No me toca a mí Oye Y cómo lo alimentan Pues eso es lo bueno Que mantiene la casa Libre de ratones Y ratones Sí claro Ya saben ¿no? Si tiene problemas De roedores en su casa Muy sencillo Compre un tigre No Adán Pero ya en serio Aunque tenía todo Siempre sentí que me hacía falta algo Perro O sea Perdón O sea ¿Cómo que te hacía falta algo? Pues sí Como que mi vida Estaba incompleta Ah Y por eso te fuiste A casar con un ladronzuelo ¿no? Oye Aladín no es ningún ladrón Bueno Sí Pero solo porque Me robó el corazón Ah Me robó el corazón A ver a ver Regálenme música Echeme música romantiquita Sí Tal vez Pudieras Comprender Ya Cordale Cordale Pero bueno mi Yasmin No me podrás negar Que este Aladín Era medio amigo De lo ajeno ¿no? Es decir Que se dedicaba A robar O sea Sí Pero Era un ladrón bueno De hecho Era un diamante en bruto Pues Más bruto Que diamante Digo yo ¿no? No 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 es cierto No es cierto De verdad De hecho Solo le robaba a los ricos Para darle a los pobres Ah O sea Algo así como La versión Árabe de Robin Hood Ah Sí Algo así Además ya cambió Ahora es un respetable Príncipe Sí Sí Es lo que todos dicen Pero entonces ¿Por qué sigues Buscando un cambio? Pues es que Ni las riquezas Ni Aladín Ni el genio Ni la lámpara Ni el tigre Ni el chango Ni la alfombra Ni nada me ha podido Dar ese Mundo ideal Que ando buscando A ver A ver Échame musiquita De soundtrack De Aladín Esa del mundo ideal Mundo ideal Exactamente No lo he encontrado ¡Qué bárbaro! Eso sí no me lo esperaba O sea que Tienes un vacío Que nadie ha podido llenar Pero ¿Qué no tienes un genio? No Yo no tengo genio Soy muy linda Ah Sí, ¿no? No, no Me refiero A los tres deseos Del genio Ah No Ni con eso Por eso vine al programa Dicen que aquí se encuentra Ese mundo ideal ¿Eso es cierto? Sí ¿En serio? Oh sí, oh Dios Oh oh ¿De verdad tú me puedes enseñar Ese mundo ideal? Pues no No precisamente Mi princes Pero Te puedo mostrar el camino ¿Qué? ¿Confías en mí? Ah Supongo que sí Entonces Déjame te cuento ¿Quién te puede salvar? Y por eso Aquí están los cinco puntos De la oreja de Malco Para la salvación De la que se habla En la misión Jesucristo Ay, qué emoción Punto número uno Todos estamos perdidos Pero no todos Somos un perdido Punto número uno Jesús es nuestro sustituto En la cruz Pero él No tiene sustituto Punto número tres Dios nos ama tal como somos Pero él No nos deja seguir Siendo como somos Punto número cuatro Para seguir a Cristo Hay que morir Pero Seguir sin Cristo No es vivir Punto número cinco Salí 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 La iglesia tiene muchos errores Pero es Peor error No ser parte de la iglesia Entonces ¿Jesús es el único Que puede cambiar mi vida? Exactamente, Jasmine Solo él puede llenar Ese vacío en tu corazón Quiero seguirlo ¡Yay! Y eso me hace Querer decir lo siguiente ¡Oh, oh! Digo yo ¡Oh, oh! Digo yo ¡Oh, oh! Digo yo Bueno, ya, ya, ya Y con él Ahora sí voy a encontrar Mi mundo ideal Sí, mira La vida no va a ser perfecta Jasmine Pero sí tendrás la promesa De que él Estará contigo siempre Y algún día Iremos con él Y si ustedes También quieren encontrar Al Salvador Jesús Y su mundo ideal Acompáñenos En el siguiente programa ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! La palabra Ixoye Es un acrónimo Formado por las primeras letras De las cinco palabras griegas Iesús Iesús Sotare Es salvador La primera letra Es sigma Es sigma Esta palabra es también Y de este modo Y de este modo Se completaba Se completaba la figura De un pez Así se identificaban Como creyentes secretamente Para no ser atrapados Aunque la mayoría de ellos Confesaron al Señor A pesar de ser llevados A pesar de ser llevados A la cruz Al circo romano Y a otras clases Terribles de muerte Un pescado Entonces Es un importante Símbolo De la fe cristiana Así que Conozcamos más a Jesús E involucrémonos En su misión Gracias a Dios Hermanos Que estamos juntos Y juntos Podemos ser discípulos Del Señor Y aprender En este camino Que es la vida cristiana Y me refiero a aprender No solamente ahora Que vamos al sermón Porque tenemos aprendiendo Desde que inició este culto Desde el previo Los cantos La bienvenida Las alabanzas Y lo que nos decimos Unos a otros Ahí en las redes sociales Y por supuesto La lectura de su palabra Y también Esta actuación De los muchachos Este sketch Que nos recuerda Que todo mundo Necesita De un Salvador Esta semana Que sin duda Es la más importante De nuestra campaña Al leer el libro Misión Jesucristo Reflexionamos En la misión salvadora De nuestro Señor Con los temas De cada capítulo Aprendimos algunas De las doctrinas Que tienen que ver Con la experiencia Del nuevo nacimiento Y con ello Formamos un acróstico Recuerdan Porque insisto Esta ha sido la semana Más importante Es el meollo De la campaña Y esta semana Y estos devocionales Son el meollo La clave De todo el libro Misión Jesucristo Aprendimos Formando la palabra Pescado De la perdición integral Estudiamos la doctrina Del hombre La antropología Bíblica ¿Quién es el hombre? Enfatizamos la caída Somos un ser caído Somos una raza caída Pero también aprendimos Con letra E De pescado Esperanza universal Estudiamos la doctrina De la salvación Con énfasis En su alcance mundial Dios no quiere Que ninguno se pierda La pasión Del Señor Jesucristo En la cruz Es algo que Él hizo Por todo ser humano Digan lo que digan Algunos que enseñaron Una cosa diferente El Señor murió Por todo ser humano Y hay una esperanza Para todo ser humano Porque Dios no quiere Que ninguno se pierda Pero también Aprendimos Con letra S Sustitución real Estudiamos la doctrina De la redención Con énfasis En el sacrificio Vicario del Señor No hay otra manera De ser salvo Es por Jesucristo Que somos salvos Nadie puede salvarse A sí mismo Solo Jesús puede salvarnos Y la letra C Compromiso total Estudiamos la doctrina De la conversión Con énfasis En la verdadera fe Conversión Es algo que hoy Estudiaremos una vez más Y luego La letra A De la palabra pescado Amor transformador Estudiamos la doctrina De la santificación Con énfasis En la nueva vida Que se tiene Al aceptar a Jesucristo La letra D Nos enseñó Disipulado persistente Estudiamos la doctrina De la perseverancia De los santos Con énfasis En la gracia de Dios Una vez salvo Siempre salvo Porque no depende De nosotros No depende De nuestras obras Depende De la gracia de Dios Y finalmente La letra O Nos enseñó lo siguiente Organización de vida Estudiamos la doctrina De la iglesia Con énfasis En la integración Del cristiano En la comunidad de fe Es decir Una persona Que ha nacido De nuevo Una persona Que ha decidido Segre a Jesucristo Definitivamente Es llevada por Dios Por el Espíritu de Dios A la iglesia Así dice La palabra en Corintios Dice porque Todos fuimos bautizados Por un espíritu Fuimos todos bautizados En un cuerpo Por un solo espíritu Fuimos todos bautizados En un cuerpo Es decir Que el Espíritu Santo Nos agarró Segui a mí Del mundo Y nos bautizó Nos sumergió Nos integró A una iglesia Así es que Ser parte de una iglesia Es parte de la salvación De la experiencia De salvación Ahora Después de haber aprendido Esto con la palabra Pescado Que es una palabra Es un concepto Muy importante Para los cristianos Lo hemos aprendido Desde el principio De esta campaña Con la palabra Pescado Recordamos entonces Esta doctrina Tan importante La doctrina Tan importante De la salvación Ahora El desafío Es muy claro Toda esta enseñanza De siete días Siete devocionales Nos lleva a un desafío Muy claro Aceptemos al salvador Dice la palabra En Hechos 3 19 Así que Arrepentíos Y convertíos Para que sean borrados Vuestros pecados Para que vengan De la presencia Del Señor Tiempos de refrigerio ¿Qué le parece? Arrepentíos Y convertíos Estas palabras Quiero decirles Son parte De las De una de las primeras Predicaciones evangelísticas De la iglesia cristiana Podríamos decir Que es el segundo Sermón evangelístico El segundo sermón Que se predica O por lo menos Que aparece En el libro De los hechos Las dijo Pedro Estas palabras Las dijo Pedro En su sermón En el pórtico De Salomón Del templo Después de la sanidad Del cojo ¿Se acuerdan ustedes? Aquel No tengo oro Ni plata Más lo que tengo Te doy Y luego Le sana El Espíritu Santo A través de Pedro Y luego Pedro Hace un gran discurso Un gran sermón Y en ese sermón Pedro dice Estas palabras Así que Arrepentidos Y nos presenta Lo que podemos llamar Lo que podemos llamar La conversión La meta de la vida Y el triunfo de la iglesia Esto va a venir en el examen La conversión La meta de la vida Y el triunfo de la iglesia Vamos a estudiar Hechos 9 Del 1 al 19 En el libro De los hechos Hay cosas extraordinarias Sanidades Resurrecciones Milagros extraordinarios Pero No hay milagro más grande Ni experiencia Más trascendente Que la conversión Ese es el milagro De los milagros La conversión Podemos decir Que la conversión Es la necesidad Número 1 De todo ser humano Todo ser humano Necesita muchas cosas Nosotros no necesitamos Muchas cosas Necesitamos Aceptación Aprobación Amor Dicen por ahí La necesidad La triple A Necesitamos por supuesto Comer Necesitamos un lugar Donde vivir Necesitamos Los niños Necesitan escuela Los derechos de los niños Esas cosas Pero No hay cosa Que más necesite Un ser humano Que la conversión Que volver a Dios Que entregar su vida a Dios Que ir en arrepentimiento Y encontrar salvación Así que convertirse Es la meta De todo hombre y mujer Todo hombre o mujer Una persona Que no se ha convertido Que no le ha entregado Su vida a Dios Está No está usando su vida Para lo más fundamental E importante No importa cuánto éxito Tenga En cuestión del arte En cuestión de la política En cuestión de la economía No importa Hay algo Que es fundamental en la vida Y no lo está consiguiendo todavía No lo está viviendo todavía La conversión Que es la meta De todo ser humano Hombre o mujer La conversión La conversión De todos los seres humanos Entonces Todos los seres humanos Del mundo Es la misión De la iglesia No dijo el Señor Ir a seis discípulos A todas las naciones Ir y predicar el evangelio Es decir Es la misión De la iglesia La conversión De todos los seres humanos Así que una persona Que se entrega a Dios Y comienza una nueva vida Es la corona Del trabajo De cualquier comunidad De fe Como iglesia Como iglesia La corona De nuestro trabajo El éxito La palomita De nuestro trabajo El que alguien nos diga Van bien Es la conversión De personas Conviene entonces Que estudiemos Todo acerca De la conversión Y una manera De hacerlo Podría ser la siguiente Esto es lo que les propongo Estudiemos La conversión De alguien En la Biblia Y estoy seguro Que usted puede pensar En diferentes personas Que en la Biblia Nos cuenta Que se convirtieron Pero la conversión Más famosa De todo el Nuevo Testamento Es sin duda La conversión Del apóstol Pablo No es cierto Antes era Saulo de Tarso Y ahora es el apóstol Pablo Su testimonio De conversión Aparece tres veces En el mismo libro De los hechos O sea Aparece tres veces En el libro de los hechos En el pasaje Que hoy leemos Lucas es el narrador Lucas nos cuenta Cómo se convirtió Pablo Pero en los otros dos casos Es Pablo mismo Que está contando Su testimonio Yo digo que Lucas pudo haber dicho Y entonces Pablo Les contó su testimonio Pueden leer el principio Pueden leer el capítulo 9 No había capítulos Pero pudo haber dicho Eso es Lucas Y Pablo le contó Cómo se convirtió Como ya les dije antes O excelísimo Teófilo Como ya te dije antes Cómo se convirtió Pablo Pues se le contó Al rey Agripo Se le contó A no sé quién Pero no Lucas lo vuelve a poner Lucas vuelve a poner El testimonio De Pablo Porque nos hace Una vez más Oír Los detalles Que Pablo contó Cuando compartió Su testimonio Es la manera De evangelizar Más importante Más clara Más sencilla De aprender Contar lo que Cristo Ha hecho por ti Como lo dije En el previo Esta mañana Es el método De evangelización Más básico Contar tu testimonio Ahora bien La razón es muy sencilla No hay cosa más Importante Y extraordinaria En la vida cristiana Que la conversión Por eso este es El fundamento De la iglesia Por eso Dios inspira Lucas a que escriba Varias ocasiones El testimonio de Pablo Por eso Pablo lo contaba Y si el libro De los hechos Dice que lo contó Estas ocasiones Seguramente lo contó Muchas más Que no dice Se la pasaba Contando lo que Cristo Hice en su vida Como usted y yo Deberíamos también Pasarnos la conversión Contando lo que Dios Ha hecho en nosotros Eso le dijo el Señor Al exendemoniado Gadareno ¿Se acuerdan? Le dijo Vuelve a los tuyos Él quería ir con él Y le dijo No, vuelve a los tuyos Vuelve a tu casa Y cuéntales Cuán grandes cosas Ha hecho Dios contigo Ningún otro milagro Se cuenta tres veces En un mismo libro El libro de los hechos La conversión De la gente sin Cristo Debería ser el tema Más socorrido Entre los miembros De las iglesias En las conversaciones De pastores En la convención nacional En la convención regional Deberían ser nuestras pláticas Antes de preguntar otras cosas Antes de preguntar otras cosas Los pastores ¿Cómo está tu iglesia? ¿Cuántos se han convertido? Debería ser una plática común En la mesa De los cristianos De los pastores No, hombre En la iglesia El otro día Se convirtió un señor De esta manera Yo con una señora Fue a nuestra iglesia Bajo estas condiciones Y el señor Le redimió Eso debería ser nuestra Nuestra plática Porque es el meollo De la fe De eso se trata La vida De encontrarnos con Dios De volver a Dios Por lo pronto Entonces Estudiamos este pasaje Del libro de los hechos Y gocémonos En una de las conversiones Más impactantes De la historia De la fe cristiana La conversión De Pablo Y Y esta historia Esta conversión Este pasaje De la escritura Nos enseña varias cosas Sé aquí las cosas Que nos enseña Número uno Convertirse Es convertirse Y yo sé que usted Está diciendo Ah, pastor Pues qué Qué inteligente Qué sabio Convertirse Claro, pastor Comer es comer Caminar es caminar No, pero Convertirse es convertirse Se trata de un cambio radical Convertirse Es convertirse Se acuerda del escolta No era usted Miembro del escolta El abanderado O el capitán del escolta Yo era el capitán del escolta En mi escuela primaria Y como dice Atención escolta Conversión a la derecha Y qué es Doble conversión De hecho se decía Y qué es doble conversión A la derecha Cambiar de dirección Convertirse Es convertirse El problema es que La palabra conversión Es religiosa Ya se ha hecho religiosa Y hay quien no entiende Hay quien no entiende Qué es la conversión Cree que la conversión Es ir a la iglesia Cree que conversión Es saberse Un texto bíblico Conversión es convertirse Convertirse es convertirse Se trata de un cambio radical Saulo Respirando a una amenaza Sin muerte Contra los discípulos Del Señor Vino al sumo sacerdote Y le pidió cartas Para las sinagogas De Damasco A fin de que Si hallase Algunos hombres O mujeres De este camino Los trajese presos A Jerusalén Mas yendo por el camino Aconteció que Al llegar cerca De Damasco Repentinamente Le rodeó Un resplandor De luz Del cielo Y cayendo En tierra Oyó una voz Que le decía Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? Él dijo ¿Quién eres Señor? Y le dijo Yo soy Jesús A quien tú persigues Dura cosa Te es dar coces Contra el aguijón Oiga La descripción De Lucas Es muy gráfica Esta descripción Está describiendo A Saulo Como lo hacían Los poetas romanos Con los guerreros Como un caballo Resoplando Por la nariz Eso es lo que dice aquí Este pasaje Eso es lo que hace entender En el griego Saulo Respirando Aún amenazas ¿Cómo es respirando Aún amenazas? La verdad es que Lo que está escribiendo Es un caballo En la guerra ¿No? ¿Viste usted? Películas de guerra Y los caballos Hacen asir Soplan por la nariz Es más Se parece mucho A la descripción De Homero Canta Homusa La cólera Del pelida Aquiles Comienza diciendo Homero Cuando habla De una guerra De una lucha De Aquiles O Ulises Y dice Canta Homusa Porque así escribía Homero La cólera Del pelida Del guerrero Aquiles Así está haciendo Lucas aquí Está describiendo A Saulo Como un caballo Resoplando Por la nariz Sentimientos de odio Contra el enemigo Y el enemigo En ese momento De Pablo De Saulo De Tarso Es la iglesia Nos resulta difícil Entender Que este mismo hombre Que después Que este mismo hombre Que describe Lucas Tiempo después Sea azotado Perseguido Encarcelado Ofendido Por causa Del evangelio De Cristo Definitivamente Sucedieron muchos Cambios en su vida Definitivamente Para este hombre Convertirse Fue convertirse La conversión Es cambiar de ejército Es apoyar Lo que antes Se condenaba Es luchar Por lo que antes Se combatía Y es jamás Escúcheme Es jamás Hacer concesiones Con el mundo Convertirse Es convertirse Es cambiar de ejército No se puede Ser discípulo Seguido de Jesucristo Y apoyar Las ideologías Y las fechorías Que el mundo planea La conversión Es recibir luz En las tinieblas Más tarde Pablo dice Que él actuó De esta manera Por ignorancia Dice Pablo Así que convertirse Es recibir la luz De la verdad En medio de las tinieblas La conversión Es encontrar Un nuevo propósito Pablo De inconverso Tenía un propósito Destruir el cristianismo Pero al convertirse Tuvo otro propósito Que Anunciar el cristianismo Proclamar el cristianismo Eso es cambiar Eso es cambiar Y no Tonterías Eso es cambiar Y no No inventos No religiosidad No fanatismo La conversión Es cambiar Integralmente Pues Pues es un cambio Radical E integral No se puede Ser el mismo Después de aceptar A Cristo Como salvador Esta transformación Que Cristo hace En nuestra vida Es más grave Que cambiar De un equipo A otro Es más grave Que cambiar De nacionalidad Que serían cambios Radicales No cambiar De equipo Algunos me dicen Que cambie De equipo Y yo podría hacerlo Sin problemas No es tan grave Eso Pero lo que hizo Cristo en mi vida Es el cambio Más radical Que puede existir Más grande Que cualquier cosa Que cualquier otro cambio En este mundo Hay gente sin propósito Pero también hay gente Con propósitos vanos O propósitos superficiales En Cristo Se opera un cambio Que nos ayuda a encontrar Una razón maravillosa Para vivir Y eso Eso es convertirse Convertirse Es convertirse En segundo lugar Convertirse Es someterse Se trata de Bajarse de la nube O como se dice El día de hoy Entre los chavos Bajarse del ladrillo Bájate del ladrillito Porque de repente Estamos llenos de soberbia Y estamos subidos En un ladrillito Ni siquiera un ladrillo Normal No un ladrillo De esos De esos De adorno Nada más De fachada Convertirse Es someterse Él Temblando Y temeroso Dijo Señor ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo Levántate Y entra en la ciudad Y se te dirá Lo que debes hacer Y los hombres Que iban con Saulo Se pararon atónitos Oyendo a la verdad La voz Mas sin ver nada Entonces Saulo Se levantó de tierra Y abriendo los ojos No veía a nadie Así que llevándole Por la mano Le metieron en Damasco Donde estuvo Tres días sin ver Y no comió Ni bebió Había entonces en Damasco Un discípulo llamado Ananías A quien el Señor Dijo en visión Ananías Y él respondió Heme aquí Señor Y el Señor le dijo Levántate Y ve a la calle Que se llama derecha Y busca en casa de Judas A uno llamado Saulo De Tarso Porque he aquí Él ora Y ha visto en visión A un varón Llamado Ananías Que entra Y le pone las manos Encima Para que recobre La vista Entonces Ananías Respondió Señor He oído de muchos Acerca de este hombre Cuántos males Ha hecho a tus santos En Jerusalén Y aún aquí Tiene autoridad De los principales sacerdotes Para prender a todos Los que invocan Tu nombre Podemos imaginar A un poderoso Y violento rabino Con autoridad legal Para maltratar cristianos De pronto postrado Ante el Dios De los cristianos Hermanos En Cristo La soberbia Se doblega Y se quebranta Y hay que decirlo Y si no hay tal cosa En un corazón Entonces no hay cristianismo En ese corazón El culto El erudito El gerente El gobernante El empresario Y cualquier ser humano Que en el mundo Tiene muchas razones Para sentirse orgulloso En la iglesia Se somete A la humilde Y maravillosa experiencia Del discipulado Es probable Que el discipulador En muchas ocasiones El discipulador El maestro Sea una persona sencilla Con bajos niveles De educación De escuela Una persona Que no fue a la universidad Que mal terminó La secundaria Pero puede ser maestro De venir y ver Puede ser maestro De discipulado De un catedrático De la universidad Que tiene dos doctorados ¿Cuál es el problema? El catedrático De la universidad Sabe mucho Acerca de filosofía Sabe mucho O sabe mucho Acerca de biología O sabe mucho Acerca de matemáticas Pero no sabe nada Acerca de Jesucristo Y el evangelio de Juan Que se estudia En el módulo 4 De venir y ver Y pues allá está Un hermano Que lo reprobaron En segundo De secundaria Pero se puso A trabajar De un oficio Encontró Y un día Se convierte En Jesucristo Y ahora el hermano Es una persona Sabia En el conocimiento De la palabra Y el conocimiento De quien es Jesús Y se lo puede enseñar Este hombre ¿Cuál es el problema? Es probable Que el discipulador Sea una persona sencilla Como en el caso De Ananías No se dice Que Ananías Haya sido un rabino O un gran predicador No Era un hermano De la iglesia Pero es el instrumento De Dios Para doblegar Nuestro orgullo En ocasiones En este caso El orgullo Del apóstol Pablo Y un hermano sencillo Puede ayudarnos A caminar Con Jesús Muchos No soportan Esta parte de la fe Y con ello Demuestran la realidad De su no conversión Se imaginan A Saulo de Tarso Diciendo Si a mí No me atiende Uno de los apóstoles No Me voy de este lugar No acepto más Si a mí Me atiendan Los apóstoles principales A mí no me atienda Cualquier Cualquier miembro De la iglesia ¿Se imaginan a Saulo de Tarso Diciendo eso? Hay lugares En donde se pueden comprar Beneficios religiosos Indulgencias Pero ese lugar No es la iglesia de Jesús En la iglesia Del Señor Jesucristo La conversión Es conversión Es dar un giro De 180 grados Y hacer Un nuevo Proyecto de vida En la conversión Hay humildad Hay sometimiento Es como morirse Y resucitar Saulo duró Tres días En crisis Lo mismo Que el Señor Estuvo muerto Qué curioso Y después De su ceguera Su ayuno Y su humillación Digámoslo así Resucitó Esa fue su conversión Resucitó Me refiero a Pablo Resucitó Después de tres días De humillación Y de ceguera Y de no comer La conversión Es doblegar el orgullo Y resucitar Como una nueva persona Mi maestro De evangelismo También fui maestro De doctrina cristiana Y maestro De donas espirituales El hermano Donaldo Sims Nos contó Que cuando él fue Misionero por primera vez Fue misionero en Guatemala Con los Quechí Con la tribu Quechí Fue él A predicar el evangelio A estar allá Anunciar el evangelio A asombrar una iglesia Y dice que cuando llegó El jefe Del ministerio misionero Ahí Le dijo Mira te vamos a poner Esta persona Para que te enseñe Todo acerca de este pueblo Acerca de esta comunidad A la que vienes a evangelizar Y era una señora Dice el hermano Que era una señora Una indígena Analfabeta No sabía leer Ni escribir Y le dijo Ella te va a enseñar Cómo hacerle para evangelizar Era un recién graduado De la universidad Del seminario Tenía un título Del seminario De como Como teólogo Y decía Que se ofendió un poco Cómo me ponen A una señora Una indígena Aquí del pueblo Quechí Que me va a enseñar Y no sabe leer Ni escribir Ella que sabe Pero él dice Pues tuve que aguantar Porque había que Obedecer las órdenes ¿Saben cómo evangelizaba La señora Nos decía su nombre De ella Nos la escribía Como una mujer Muy morena Y un poco obesa ¿Saben cómo? Traía una biblia En la mano Llena Subrayadas Por donde quiera Yo sé ¿Cómo para qué La subraya? Si no la sabe leer Pero llegaba A los campos Donde estaban los trabajadores Ahí los trabajadores En la tierra Descansando Su momento de alimentación De comida De tomar un poco De agua Llegaba con ellos Con autoridad Bárbara la mujer Dice ¿Cómo están? Buenas tardes Vengo a decirles Algo muy importante Y luego sacaba su biblia Y le decía Al que se le ocurría A ver Tú léeme Tú sabes leer Decía el hombre Sí Pues léeme esto Y hacía que el hombre Leyera Que el joven Ese trabajador Leyera Y después de que leía Le decía Y se aventaba Unos sermones Y dijo el hermano Aprendí más ahí Con ella Que con todo lo que Estuvo en el seminario La conversión Es doblegar Todo orgullo Y es resucitar Como una nueva persona Eso le pasó Al tal Saulo de Tarso Y se convirtió En Pablo El apóstol El que escribió Del amor El que escribió De eso El que escribió También sobre la humildad Escribió Del hacer Buenas cosas Por otras personas De perdonar Porque tiene Mensajes de todos Los temas De la vida cristiana Pero ese Antes era Saulo De Tarso El perseguidor Otra enseñanza Convertirse Es integrarse Se trata De dejarle El volante Al señor El señor Le dijo Ve Porque instrumento Escogido Me es este Para llevar Mi nombre En presencia De los gentiles Y de reyes Y de los hijos De Israel Porque yo le mostraré Cuanto le es necesario Padecer por mi nombre Son palabras Son palabras De señora Ananías Porque Ananías Está un poquito Confundido Señor ¿Cómo le voy a precar Este hombre Si es un perseguidor? A la objeción De Ananías Que era razonable Por supuesto El señor Le dijo Ve Obedeció Ananías Finalmente Pero dijo Ve Porque yo lo voy a usar Y va a sufrir Mucho por mi causa Y a lo mejor Eso le gustó Ananías Siempre digo eso La conversión Es ser parte De un cuerpo De un pueblo De una comunidad Es convertirse En una herramienta En las manos de Dios Es abandonar La pretenciosa actitud De querer dirigir Nuestra vida Y ponernos en las manos De la voluntad de Dios Si la vida Es como manejar Un carro A lo largo De una carretera Hay quienes viajan Solos Sorteando los caminos Y dificultades Con la pobreza De su propia persona Sin saber El camino Exacto Creen que saben El camino Pero no lo saben Se van perdiendo Cada rato Porque están alejados De Dios Otros Ya tomaron La precaución De invitar a Jesús A entrar a su carro Pero lo llevan De pasajero De vez en cuando Exclaman Señor Ayúdame Y el Señor Interviene Dando algún consejo Que no siempre Es escuchado Y en ocasiones Aunque es escuchado No es obedecido Pero hay otros Que no solo Han invitado Al Señor A su carro Sino que Se han pasado Al lugar De pasajeros Ellos Y han dejado Al Señor El control De sus vidas Los que han hecho Esto último Son aquellos Que se han convertido Eso es La conversión La conversión Es dar a Dios Las escrituras Las llaves El volante Y todo el control De la dirección De nuestra vida Es Señor Aquí estoy Tú Haz lo que quieras De mí Eso 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 dijo El apóstol Pablo Señor Señor Que quieres Que yo haga Convertirse Es entregarle A Dios Todo lo que somos Es integrarnos Se trata De dejarle El volante A él Por eso Por eso Nos integramos A su iglesia Porque es ahí En su iglesia Él es la cabeza De su iglesia No es cierto Jesús es la cabeza De su iglesia Y la cabeza Es la que dirige Y somos su cuerpo Y el cuerpo obedece Entonces La conversión Es darle al Señor Todo lo que somos Todo lo que tenemos Es darle la dirección De nuestra vida Las claves De nuestra vida Los password De nuestra vida Es darle Todo de nuestra vida Y una cosa más Convertirse Es trascender Se trata De subir De nivel Mire como dice Fue entonces Ananias Y entró en la casa Y poniendo sobre él Las manos Dijo hermano Saulo Me encanta eso Me encanta eso Siempre lo digo En otro contexto En otro sermón Me encantaría Exaltar eso Lo he hecho En otras ocasiones Hermano Saulo Como le dice hermano Saulo Un perseguidor de cristianos Que ni se sabe Tenía fe en Ananias Le hizo caso al Señor Ananias es un tipo Que cree en Dios Aún antes de que sucedan Las cosas que le dijo Que sucederían Hermano Saulo El Señor Jesús Que te apareció en el camino Por donde venías Me ha enviado Para que reciban la vista Y seas lleno del Espíritu Santo Saulo tenía varios problemas menores Tenía varios problemas menores Estaba ciego Problema menor No había comido Problema menor Ni bebido Cosa alguna Problema menor Estaba en crisis existencial Problema menor Pero tenía un problema fundamental El problema más grande que tenía Vivía en la carne Vivía lejos de Dios Es decir No había experimentado El nivel espiritual de la vida Y eso era la base De todos sus problemas Necesitaba Nacer En el Espíritu Hermanos míos La conversión No es un asunto No es solo un asunto De aprendizaje Ni de memorización De doctrinas Eso es religión Eso es religión La conversión es una incursión En un mundo espiritual No es solo aprender cosas Con la mente No Es incursionar integralmente En un mundo espiritual Es una vivencia No es un No solo un razonamiento O un acto de memorización Adoctrinamiento No es una vivencia De hecho es un milagro Es un asunto sobrenatural Que experimentamos Cuando tomamos La firme decisión De entregar nuestra vida Por completo a Dios De hecho es algo Que no se puede explicar Matemáticamente Que no tiene Una lógica matemática Es cuando alguien me dice ¿Pero cómo es? Pues tú habla con Dios Tú habla con Dios Y entrégate a Él Así se explica eso Tú ve con Dios Y dile Señor Soy un pecador Reconozco mi pecado Mi maldad Entra a mi vida Sálvame Y algo te va a pasar En un nivel espiritual No es matemático No es que Ah te vas a aprender En memoria esta frase Y luego esta otra declaración Y luego vas a decir Esta otra frasecita religiosa No se trata No es sacramento No es que te pongan aceite O te bañen con agua La cabeza La mullera Y ya ya eres salvo Ya eres cristiano No es una experiencia espiritual Sobrenatural Que no podemos describir Más que experimentarla Personalmente El Señor Intentó describirla Para nosotros Y dijo Es el nuevo nacimiento Le dijo a Nicodemo Tienes que nacer de nuevo El punto es que Nadie debería vivir Sin asegurarse De haber tenido Esa experiencia Y convertirse Y convertirse Hermanos Finalmente Convertirse Es hacer Un pacto O aceptar El pacto De Dios Con nosotros Se trata De vivir De verdad Y al momento Le cayeron De los ojos Como escamas Y recibió Al instante La vista Y levantándose Fue bautizado Y habiendo Tomado alimento Recobró fuerzas Y estuvo Saulo por algunos días Con los discípulos Que estaban en Damasco El bautismo Es aceptar El pacto De Dios Es sellar Un pacto De vida Que Jesús Ordenó Que realizáramos Como señal De compromiso Tiene que ver Con ser sumergidos En el bautismo Somos sumergidos Porque simboliza Que fuimos sumergidos En Dios Para morir Al mundo A la condenación Al pecado Y luego renacemos A la fe Cuando somos bautizados Estamos simbolizando eso Ojo No está pasando eso Cuando usted se bautiza Cuando lo bautizamos No le pasa eso Que usted se muere Y resucita en eso No Usted muere y resucita Cuando usted cree en Cristo Y le entrega su vida Pero el bautismo Es una dramatización De ese evento Es una dramatización De ese suceso Extraordinario De su nuevo nacimiento Y el Señor Ordenó que fueran bautizados Por cierto Le exhorto Si usted ha creído En Jesucristo Y no ha sido bautizado Sería bueno Que fuera bautizado Estamos cercanos A que termine Este asunto Del encierro Y vamos a volver A las reuniones presenciales ¿Qué le parece Si se inscribe usted Si escribe a la iglesia Si habla con su maestro Del instituto bíblico Y le dice Quiero bautizarme Y quiero que hagamos Una lista Para saber cuántos candidatos Tenemos Y saber cómo lo hacemos Si en un solo domingo O lo hacemos en días diferentes Yo no sé Pero sería importante Ahora si usted dice Me bautizaron de chiquito Bautismo significa Ser sumergido La palabra bautismo En griego Significa sumergir Si usted le mojaron La mollera No lo bautizaron Le mojaron la mollera Si usted Ya de grande También le echaron Le chorrearon la cabeza O le salpicaron Bautismo es inmersión Tres elementos Indispensables del bautismo Que uno es nacido de nuevo Que uno es cristiano De verdad No es un niño Ni alguien creyó por mí Yo creo personalmente Primera Primera requisito Ser nacido de nuevo Y luego ser sumergido Por completo Como si se sepultara un muerto Usted no sepulta un muerto Echándole tierra en la cabeza Usted lo sumerge por completo En este caso En el agua Se sumerge Simbolizando sepultura Y luego renace Simbolizando No nacimiento en Cristo Saulo Saulo encontró Que su vida No vale la pena Sino para entregarla a Jesús Y aceptó ese pacto Del bautismo Y fue bautizado No estamos muy seguros De cómo fue Pero seguramente Hubo una relación Intensa entre Saulo y Ananías Su evangelizador Su maestro Seguramente Se reunieron Con otros cristianos Como dice el texto final Y así se efectuó El ritual del bautismo Hay mucha gente Que dice tener fe Que cree en Dios Que trata de ser buena O seguir ciertos valores Pero la conversión Es hacer un pacto Que involucra A otras personas Se hace público Me faltó decir Ese elemento del bautismo Ese El primer elemento Es que uno Se ha nacido de nuevo Segundo elemento Que sea sumergido Por completo en agua Y tercer elemento Que sea un testimonio Público de su fe No se trata de que Yo vaya a su casa Y ahí en su bañera Y yo le bautice a usted Ahí usted y yo solos No, se trata De un evento público Porque es una profesión Pública de fe Usted está diciéndole A todos los presentes He creído en Jesucristo Y por eso he muerto Al pecado Y por eso he renacido A una nueva vida Ni Saulo Ni ningún cristiano Ha vivido la vida cristiana Solo jamás La fe es un asunto Personal Que se expresa En comunidad La conversión Es hacer un pacto Con Dios Y su pueblo Por eso decimos aquí Convertirse Es hacer un pacto Y se trata De vivir de verdad Tengo un desafío Entonces para todos Nosotros hermanos Un desafío A la conversión En la revista De los Estados Unidos Una revista norteamericana Que sea algo así Como un reporte Un reporte del mundo Una revista Que se hace Entre los evangélicos En el 27 de diciembre De 1957 Dice esta noticia Billy Graham Dijo estas palabras Este El más grande evangelista Que ha existido En la historia De la vida cristiana En la historia De la iglesia Billy Graham Un gran predicador Evangelista No era pastor Era un evangelista Y él dijo esto Cuando acepté a Cristo Hace 20 años Él estaba en sus En sus origen En sus inicios De su ministerio Pero él dice Cuando acepté a Cristo Hace 20 años En una cruzada Muy parecida A esta en la que Estamos dirigiendo ahora Él está en una cruzada Y está haciendo alusión A cuando él se convirtió En una cruzada similar Una campaña evangelística Y dijo Pasé al frente Con otras 400 personas El día siguiente Un columnista De uno de los periódicos Dijo Que eso era el resultado De una agitación emocional Y que nadie perseveraría Y luego dijo Billy Graham Sin embargo Yo sé que en este momento 11 ministros Están predicando el evangelio Y que ellos fueron convertidos Aquella misma noche Junto conmigo Ellos eran exactamente Como yo era Muchachos alocados Y ahora son predicadores Y consideran ese acontecimiento Como su conversión Precisamente Como yo lo considero Él estaba predicando Y estaba echando por tierra Lo que ese columnista ateo Seguramente Había dicho Hermanos míos La conversión Es el acontecimiento Más importante De la vida De todos los seres humanos No debería No deberíamos Seguir adelante en la vida Sin la conversión Sin la conversión Eso no es una experiencia Personal En nosotros Y no deberíamos existir Como iglesia Para ninguna otra cosa Que para darle A otros la oportunidad De experimentar El milagro De la conversión La conversión La conversión Es la meta De todo ser humano Y la razón Y el triunfo De la iglesia En mis Corpeadores Corpeadores Patriarcas La razón Que yo pasé Aunque si estuve Si estuve Si estuve unos días Con una crisis existencial Tenía Tenía preguntas Si tenía Tenía temblorinas Si tenía Lloraba Ya sé que soy del Llorones Lloraba por las noches En esos tres días O esos cuatro días Cercanos a mi conversión Porque regresé Al otro culto Y regresé Al otro culto Y regresé Durante toda la semana Incluso prediqué Por ahí El miércoles De esa semana Si La conversión Es un hecho real Es una vivencia No es una agitación Emocional Es una vivencia Espiritual Que Dios puede hacer En nuestra vida Y no deberíamos Seguir adelante Si no la experimentamos Y no deberíamos Existir como iglesia Para ninguna otra cosa Que para dar A los seres humanos La oportunidad De convertirse Que así sea Señor Santo Te doy gracias Porque me das permiso De compartir esta palabra Con mis hermanos Y te pido Dios Que si ahora mismo Hay alguien aquí Que no ha entregado Su vida a ti Que no ha experimentado La conversión Este cambio radical Que tú puedas hacer En la vida Como lo hiciste en Pablo Te pido Señor Que salves A ese varón Ese joven Ese señorita Ese adolescente Ese anciano Hombre Mujer No sé Que me está escuchando Señor Te pido que le salves Y que le permitas Vivir este milagro De la conversión Del nuevo nacimiento Sigan orando Por favor Ahí en su casa Y si le da pena Que lo está viendo Su esposa Su esposo Su hijo Su padre Aguántesela Porque Cristo Se aguantó por usted En la sinceridad Y ahí en lo profundo De su corazón Le invito Si usted no ha entregado Su vida a Jesucristo Está en peligro La conversión Convertirse Es la meta más importante De un ser humano Y si usted no ha experimentado eso Ahora mismo Lo puede experimentar Hable con el Señor Y entréguele su vida Aunque no entienda Cómo va a ser Pablo no entendía nada Que quién eres Señor No entendía nada Ahí estaba en crisis Lo entendió después Y vaya que lo entendió Mira las cartas que escribió Aunque usted no entienda nada Ahora mismo Dígale a la señora Ahí en su corazón Señor aquí está mi vida Te entrego todo lo que soy Señor Escucha A mi hermano A mi hermana A este joven A esa señorita A este señor A esta señora A este anciano A esta ancianita A este niño A este adolescente No sé Tú lo conoces bien Señor Por nombre y todo Escucha su oración Aún el secreto Y el silencio De sus palabras Escúchalo Y sálvale Te lo suplico Dios Y a todos como iglesia Permítanos el gozo De ver conversiones Todos los días Compartiendo tu evangelio Señor Nosotros A todos los que nos rodean Como lo hizo la mía Un saludo Y a todos los que nos rodean Y a todos los que nos rodean Amén 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 Sobre todo Poder y Rey Sobre toda creación Y todo ser Sobre todo Lo creado por el Lord Sobre todo Tú eres Antes de la creación Sobre todo Reinclinación Y maravillas Que el mundo Conoció Sobre todo Los tesoros De la tierra En la tierra, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación. Como flor, que alguien me sufrió, quedaste tú, que fue por mí, por amor. Sobre todo poder y poder, sobre toda creación y todo seré. Sobre todo poder y poder, de las amas de la creación. Sobre todo, de mi nación, y la lágrima se apuntó con tu sol. Sobre todo, de mi nación, y la lágrima se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación. No bastó dolor y humillación. Como flor, que alguien me sufrió, que no bastó dolor y humillación. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación. Como flor, que alguien me sufrió, que no bastó dolor y humillación. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación. Por amor, no bastó dolor y humillación. Por amor, no bastó dolor y humillación. Amén. 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 nosotros, en nuestra comunidad, en todos los que se conectan con nosotros y los que asisten a la reunión cuando lo hacemos presencialmente, que no haya ninguno, Señor, que no experimente ese milagro de la conversión como lo que hiciste en el apóstol Pablo cuando era Saulo y experimentó la conversión, que así nosotros también todos, Señor, seamos transformados y vayamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, Señor, como dice tu palabra, por la transformación que hace nuestra vida. Bendícenos, por favor. Y también te pido, Señor, cuida, cuida tu pueblo, Dios, protégenos. Te pido que ninguno de estos rebaños sea secuestrado ni herido de muerte por la delincuencia. Protege nuestras vidas y el trabajo, el negocio, el empleo, el salario, la empresa de cada hermano y hermana. Líbranos del COVID, Señor, y danos esperanza, aliento, fortaleza, y que tu amor de Padre, tu gracia mostrar en Jesucristo y el poder de tu Santo Espíritu esté con tu pueblo por siempre. Amén. Estamos seguros de esto, que en medio de toda aflicción somos más que vencedores por medio de Jesucristo, quien nos amó. Amén. Y recuerden, los espero esta tarde en el concierto con el paz, corregido y aumentado. Ahí nos vemos. Amén. Amén. En el pecado, fe a Jesús, mostréle mi dolor, perdido en ante mí, su luz prendí con su amor. En el pecado, fe a Jesús, mostréle mi dolor, perdido en ante mí, su luz prendió en ante mí, su luz prendió en ante mí, su luz prendió en ante mí. Fue allí porque quería Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte, no poder, que al cielo se exaltó, confiar en Él es mi placer, tu hijo tengo yo. Aunque se fue solo, me estoy mandando al Consolador, divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. Fue en la cruz, en la cruz, que primero vi la luz y las manchas de mi alma lloraré. Fue allí porque quería Jesús y siempre feliz con él seré. Fue en la cruz, en la cruz, que primero vi la luz y las manchas de mi alma lloraré. Fue allí porque quería Jesús y siempre feliz con él seré. Fue en la cruz, fue en la cruz. Fue en la cruz, fue en la cruz, fue en la cruz, fue en la cruz. Fue en la cruz, en la cruz, que primero vi la luz y las manchas de mi alma lloraré. Fue allí porque quería Jesús y siempre feliz con él seré. Fue allí porque quería Jesús y siempre feliz con él seré. Gracias a Dios porque nos ha permitido celebrar este hermoso culto, cantarle juntos, escuchar su palabra juntos, recordar lo que le ha hecho en nuestra vida, lo que está haciendo en otros lugares del mundo y estar juntos, comprendiendo esas cosas y por supuesto decirnos cosas unos a otros ahí, motivos de oración, saludos, etc. Nos hace ser comunidad. Gracias al Señor por eso. Estamos por terminar este culto, pero no nuestra experiencia de iglesia. Recuerde, por eso quédese un momento para que se entere de todas las cosas que habrá en nuestra congregación durante esta semana y de esa manera podemos invitar a otras personas para que se conecten también o podemos nosotros también apartar un tiempo para conectarnos a esas diferentes actividades. Y bueno, quiero enfatizar una de ellas. Hoy por la tarde los espero porque tendremos un concierto corregido y aumentado. Se llama el concierto y compartiré con ustedes algunas canciones que el Señor me ha permitido componer. No las cantaré yo todas, las cantarán algunos de los del grupo de Alabanza y mi hijo especialmente. Y creo que puede ser de bendición y también compartiré el por qué las compuse y esas cosas. Espero que sea de bendición para todos. Ahí nos vemos esta tarde. De acuerdo. Orer. Hemos sido puestos por Dios en esta tierra para seguir al Señor, para creer en Él, para experimentar la conversión y luego compartirla con otras personas. Vivamos de tal manera que esto sea posible. Amén. Hola, te invitamos a dar un recuerdo por las actividades que tenemos durante la semana. Recuerda que estamos en la campaña Misión Jesucristo. Nuestros cultos son a las 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 del día por nuestro canal de YouTube y Facebook. La iglesia infantil publica su clase los domingos a las 8 de la mañana y la magia en donde el jovenil transmite su reino juvenil a las 5.30 pm. Los lunes a las 8 de la mañana tenemos café con leche de oración y los martes a las 9.30 de la mañana las mujeres o reino seguimos con los estudios de la campaña Misión Jesucristo y Presto. La transmisión es en vivo, así que conéctate para conversar. A las 8 de la noche la magia en donde el jovenil transmite un devocional juvenil. Los miércoles a las 7.30 de la noche tenemos nuestra culto de oración con la serie La Iglesia de los Seños de Jesús, basados en la carta de Pablo a los Efecios. Y a las 9 de la noche los matrimonios tienen su reunión de oración vía Zoom. Los jueves a las 8 de la mañana tenemos café con leche de oración y por la tarde las prácticas y enseñanzas somos todos a las 6 pm. A las 8 pm la magia en donde el jovenil transmite un devocional juvenil y a las 9 de la noche los matrimonios nos comparten otro devocional en su página de Facebook. El viernes a las 6 pm tenemos la cita para niños vía Zoom. Para mayores informes comunícate a las oficinas de la iglesia. A las 8.30 pm tenemos el programa Radio Orejo. El sábado a las 9.30 de la mañana las mujeres victoriosas tendrán su reunión continuando con el tema Cartas de Amor, el medio del temor, tercera paz. Impartido por el pastor Víctor Martínez y al finalizar se desimitará a todas a conectarse en día. A las 12 del día continuamos con la serie de estudios. Celebremos la vida impartidos por el Paz Silver. Y a las 9 de la noche la agencia misionera Sumisión a Sumisión tiene su reunión de oración vía Zoom donde estaremos orando por las etnias de México. Nos estamos preparando para nuestro congreso Crece Más que se llevará a cabo el 11, 12 y 13 de noviembre bajo el tema La Iglesia Resiliente. Te invitamos a suscribirte en la página web de la iglesia. No olvides que todos los días tenemos Devocional con el Paz y o el I. Te invitamos a participar con el hashtag Solo Cristo. No olvides suscribirte a nuestras páginas de Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Mantengámonos en contacto, démosle like y compartamos.